Señor, gracias, gracias por esta noche, gracias por la oportunidad de representar a tu nación Honduras, Señor. Desde Puerto Cortés levantamos un altar, Señor, en honor a ti, el altar que sólo el Rey se merece, el altar para nuestro Señor, para nuestro Salvador, Señor. Oramos Isaías 6-6 en nuestra vida, Señor. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Señor, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios y tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí, Señor. Esa es nuestra respuesta esta noche a esta convocación, Señor. Esa es nuestra respuesta, Señor Jesús, a tu llamado en nuestra vida, Señor. Envíame a mí, envía a este ministerio, Señor. Envía al ministerio Elohim, envía a la nación Honduras, Señor. En tu representación, Señor. Borra el pecado de nuestra boca, borra la maldad de nuestro corazón, Señor. Santificanos, Señor, levantamos este altar, Señor, en representación de nuestra nación. Amén. 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 Levantamos un altar, Yeshua A nuestro Abba Ven y entrónate en todas las naciones representadas en esta convocación Yeshua ven, ven con autoridad, ven con poder O ven Abba y entrónate en nuestro corazón Que venga tu reino esta noche Que venga tu reino esta noche a cada nación Representada Que venga tu reino, Señor A cada familia representada, Señor Extiende tu manto sobre todas las naciones, Señor Jesús Purifica, santifica, Señor Quita toda mancha de nuestra vestidura, Señor Quita toda mancha a causa del pecado, Señor Santificanos, Señor Jesús No nos cansamos, Abba No nos cansamos, Abba Gracias, Señor Gracias, Señor Jesús Gracias, Señor Jesús Gracias, Señor Jesús